Hola chicos, buenos días. Sigamos entonces con la parte de conservación de suelo. Recuerden que el día viernes pasado habíamos visto una parte introductoria bien general sobre la conservación y la degradación del suelo por parte de la erosión. Hoy día vamos a seguir, como les había dicho, más viendo los tipos de erosión. Si tenemos que definir la erosión del suelo, podemos decir que es un conjunto de procesos que ocurren tras la meteorización o a la vez que ésta, conllevando la pérdida de material y la denudación de relieve en zonas elevadas. Es un proceso que afecta la capacidad productiva del suelo por un deterioro físico, químico o biológico. Como resultado entonces de la acción erosiva de los diferentes medios, se movilizan partículas de diferente tamaño, tanto como minerales disueltos en el agua. Como ustedes pueden ver aquí, existe entonces este transporte de partículas desde una cumbre, de un cerro, por efecto de la lluvia, depositándose en las partes de las planicias más abajo, ¿cierto? Y eso es lo que demuestra fácilmente que ahí hubo una erosión por parte del agua y un transporte o movimiento de sedimentos en la parte de abajo a otro lugar. Tipos de erosión. Encontramos varios tipos de erosión, tanto aquellas que participa el viento como el agua. Y las vamos a hablar aquí una por una. Cuando hablamos de la erosión del agua, decimos que el agua juega un importante papel en la erosión de las rocas, puesto que desgasta y transporta materiales erosionados de un lugar a otro. Pueden haber distintos tipos de erosión de agua. Vamos a comenzar con la erosión fluvial, que puede provocar decoloración en el cauce de los ríos debido a su paso desde los valles a los océanos y mares. El proceso erosivo va generando un gran cúmulo de sedimentos que va siendo depositados en nuevas zonas. Y esta, la erosión fluvial, entonces la erosión generada por los cauces de los ríos. Todo esto que ustedes van viendo ahí va siendo erosión del tiempo que lleva este curso de este río en el curso, valga la redundancia. Otro tipo de erosión de agua es la erosión marina, que viene dada por las olas y por las corrientes, que erosionan y modifican la tierra y generan partículas erosionadas que son depositadas y van cambiando la línea de la costa de la zona en cuestión. Aquí podemos ver un gran ejemplo de lo que es la erosión por parte marítima. También se ve en algunas partes más adentro, en algunas localidades las podemos ir caracterizando también. Y la última erosión del tipo de agua es finalmente la erosión fluvial, que es la que causa el agua de lluvia, la cual puede aumentar indirectamente la erosión fluvial al aumentar los cauces de los ríos. Y va desgastando así las paredes de montaña como suelos de todo tipo. Y la erosión fluvial es la que nos trae más problemas desde el punto de vista de los cultivos que son en pendiente, que lo estuvimos hablando la semana pasada. Además, cuando hay lluvia ácida, por ejemplo, el desgaste no solo es físico, sino que también hay desgaste por reacción química y va corroyendo la superficie de todo tipo. Aquí podemos ver entonces en las laderas de estos cerros, cómo se ha producido entonces la erosión fluvial gracias a las lluvias. La erosión eólica es el desgaste de la roca o la remoción del suelo debido a la acción del viento. Se produce en zonas áridas como los desiertos y en la alta montaña. El viento es un eficaz agente de erosión capaz de arrancar, levantar y transportar partículas. Sin embargo, su capacidad para erosionar rocas compactas y duras es limitada. Este paisaje que ustedes ven aquí, tipo desierto, lo proporciona y lo ha ido moldeando la erosión del viento. Si la superficie está constituida por roca dura, el viento va a ser incapaz de provocar cambios apreciables debido a que la fuerza cohesiva del material excede a la fuerza ejercida por el viento. Únicamente en aquellos lugares en donde la superficie expuesta contiene partículas minerales sueltas o poco cohesivas, el viento puede manifestar todo su potencial de erosión y transporte. Por lo tanto, el tipo de roca va a definir entonces el tipo de erosión que puede ejercer el viento en el lugar. La erosión eólica consiste en tres fases distintas. Lo primero es el inicio del movimiento de las partículas, luego el transporte de las partículas y finalmente el depósito de las partículas en otro lugar diferente a donde estaban al principio. Esta fotografía también es cómo se han ido formando esas puntas en la parte de un cerro solamente por la influencia de la erosión del viento. Y abajo también vemos cómo los árboles han tenido que limitarse a crecer de forma, por ejemplo, más horizontales que lo que fuese normal. Se ve poca vegetación también y esto también gracias a la erosión eólica que hace que estos suelos sean poco atractivos para los cultivos y poco atractivos también para los vegetales en general. Y la erosión glacial, que es la erosión que viene dada, como su nombre indica, por los glaciares y que son grandes acumulaciones de hielo que están cubiertas por nieve típicas de zonas de montaña o de costas con grandes acantilados. Si la base de hielo comienza a derretirse, el glaciar se desliza sobre el sustrato erosionándolo a su paso, ya que va recogiendo materiales en su trayecto como granos de arena y rocas de gran tamaño, que son arrastrados de manera que a su paso van erosionando el lecho de roca, aparte de erosionarse el propio hielo y deshacerse el glaciar, perdiendo su tamaño. ¿Ya? Y la última, que ya la habíamos comentado un poco la semana pasada, por lo menos lo que tiene que ver con su definición, es la erosión antrópica, que tiene que ver con la erosión causada por las actividades humanas, tales como la agricultura, la industria, la construcción de infraestructuras, el sobrepastoreo, la deforestación, el transporte de personas y mercancía por caminos que se van haciendo los propios humanos y va desgastando entonces y va erosionando los suelos de aquellos lugares. ¿Qué mejores dos imágenes aquí de gente que está tratando de cultivar el suelo en pendiente y arriba se ve la deforestación que causa también este problema de erosión antrópica? Como consecuencia de estas acciones, entonces, se produce la pérdida de la capa superficial del suelo, de manera que se crea un suelo superficial que se encuentra altamente influido por la actividad humana. Recuerden que las primeras capas de la superficie son las más ricas en nutrientes y las más ricas en materia orgánica. Son las que, de alguna u otra forma, protegen al suelo de la erosión. Una vez que nosotros desgastamos el suelo, perdemos estas capas, el suelo está completamente a merced de lo que pueden ser las erosiones de todo tipo, tanto naturales como antrópica. Consecuencias de la erosión del suelo. Pérdida de rendimiento. Se empiezan a requerir cada vez mayores cantidades de nutrientes externos, de aporte de nutrientes externos, como la fertilización. Los cultivos ya no pueden sobrevivir solos con el tipo de suelo que tienen. Contaminación de los suelos, contaminación de las napas subterráneas. Desertificación, que es todo lo que va pasando en el norte de Chile. Y muchos estudios así lo dicen, que la desertificación cada vez avanza más hacia el sur de la parte del norte grande. Por lo tanto, no es de extrañar que en algunos años más pudiéramos ya tener en la parte del norte chico, como es Coquimbo y la Serena, una desertificación muchísimo más grande que la que existe ahora. Inundaciones, que producen los malos manejos del suelo. Desequilibrio en el ecosistema en sí, porque perder la capa principal del suelo es perder la parte que más materia orgánica tiene, y por lo tanto, donde nosotros le damos vida a la mayor cantidad de microorganismos y macrofauna. Por lo tanto, perder esto, obviamente, produce un desequilibrio en el ecosistema. Y clima a nivel global. Todo está por algo en la naturaleza. Muchas veces, el hecho de perder esta capa de vegetación también hace que se refleje la luminosidad que llega a la Tierra y que luego es devuelta hacia la atmósfera, y vayan aumentando entonces las temperaturas de nuestro planeta. Lo estamos viviendo ahora y lo seguiremos viviendo, si esto no tiene un pare en el tema de la erosión de los suelos, que también importa mucho. Lo que vamos a ver a continuación son factores y causas de la erosión en las grandes regiones del país. Ir viendo la región, tipo de erosión y causas. Ahora lo vamos a ver así, un poco a la rápida, pero esperamos que en la clase lo podamos a conversar un poco más. Norte Grande y Norte Chico, que son las regiones de Tarapacá, Atacama, hasta la región de Coquim, tipos de erosiones eólicas y en la zona de las altiplánico, hídrica, en cordillera y sierra, lo que tiene que ver con la lluvia, más que nada. Causas forman topografía de montaña y pendientes fuertes, suelos fácilmente erosionables, sobrepastoreo, aumento de la población, superficie predial insuficiente. Esas son las causas que tiene y que produce la erosión en esta parte de la región. Cordillera de la costa y planicias, tanto en la región de Coquimbo, Bío Bío a Valparaíso, Araucaní y los lagos. Tenemos distintos tipos de erosiones. En el norte, hídrica y eólica, y forman las dunas en los litorales. Región de Valparaíso, Bío Bío, hídrica, eólica en sectores costeros, formación también de dunas. Y en Araucaní y los lagos, hídrica, eólica en sector costero. Y aquí podemos ver las causas. Tanto en la región de Coquimbo, topografía de cerro y lomaje, suelos fácilmente erosionables, cultivos en suelos no arables, tala de matorral semi-esértico, sobrepastoreo de superficie predial insuficiente. Y si nos vamos a la región de Araucaní y los lagos, vemos topografía de cerro y lomaje, explotación indiscriminada del bosque nativo, habilitación de suelos de aptitud forestal para agricultura y ganadería. Precordillera andina, regiones de Valparaíso a la metropolitana. Tipo de erosión, más que nada hídrica. Todo lo que tiene que ver, pluvial más que nada y fluvial también. Topografía de cerros y pendientes fuertes, tala de matorrales y bosques esclerófilos andinos, incendios y quemas de matorrales y pastizales. Esas son las causas también de este tipo de erosión. Precordillera andina, Libertador Bernardo Higgins a los lagos, cordillera andina volcánica y cerro y lomaje del llano central. Nos damos cuenta que la región de Libertador Bernardo Higgins hacia los lagos es tipo de erosión hídrica y eólica. La cordillera andina volcánica, hídrica y geológica. Geológica tiene que ver con todo lo que es natural y tiene que ver también con la erosión que produce tanto de la forma hídrica como eólica, hídrica como eólica en general. Pero esta parte es una región escasamente estudiada, por eso no tiene mucha información. En el cambio, en la parte de Valparaíso, los lagos, en Cerro y Lomaje del Llano Central, es más hídrica el tipo de erosión. Patagonia, región de los lagos Magallanes, tipo de erosión hídrica y eólica, causas, cordillera con cumbres, escarpadas y mesetas, altas precipitaciones en la cordillera e intensos vientos en la estepa patagónica. Por lo tanto, todo esto, todas estas condiciones dan que los suelos sean erosionables en la estepa patagónica. Hay una sobreutilización de la pradera también, una explotación indiscriminada del bosque nativo, habilitación de suelos de actitud forestal para la agricultura y ganadería. Así que eso vamos a ver en la clase del día martes, chicos. Espero que estén todos bien y nos estamos viendo el día martes 4 de abril. Nos vemos.